Día Mundial del Parkinson La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro, conocida como dopamina. Esta enfermedad inicia con un temblor en una sola mano. El diagnóstico de Parkinson es principalmente clínico, es decir, se hace utilizando el historial médico y el examen neurológico, ya que un diagnóstico definitivo conlleva a un análisis de la patología cerebral. Tratamientos El tratamiento para los pacientes con Parkinson es individualizado. La evaluación del paciente debe ser minuciosa. Según sus síntomas y la etapa de la enfermedad, se diseña el tratamiento más conveniente entre los cuales están Tratamiento farmacológico, terapia física, cirugía, infusión de levodopa. Todos estos tratamientos son ordenados por un especialista que ayudará al paciente en su proceso y recuperación de esta enfermedad.